Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien En otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Y Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Cicerone Es un placer, como siempre, poder compartir Nuestros viajes y experiencias y hoy con un programa Especial, así es ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a la Patagonia Sur, Argentina En un programa donde visitaremos El Calafate, sus lugares más próximos Y la magnífica naturaleza Que este lugar confiere Obviamente hay muchísimo para ofrecer Tenemos Calafate Ushuaia Que además ya les adelantamos que para el mes De octubre y noviembre estaremos Sacando grupos acompañados Para visitar estos bellísimos lugares Así que si les parece Comenzamos entonces desde este magnífico lugar El Calafate se encuentra a tres horas volando Desde Buenos Aires en la provincia de Santa Cruz Bordeada por el lago argentino En la cordillera andina Como pueden ver Es una pintoresca villa Un remanso de paz y vegetación Que en esta época del año Nos muestra una magnífica diversidad de colores Hoy es un día bien interesante Para hacer un recorrido de ciudad En este caso estoy con una temperatura de 12 grados Es muy lindo el sol La verdad que se pasa muy bien Lo que sucede es que como hay ráfagas de viento Sobre todo en las zonas abiertas Frente a los lagos Bastante importantes La sensación térmica normalmente baja algunos grados Obviamente cuanto más alto y más cerca estamos de la zona de glaciares La temperatura con el viento baja más cantidad de grados Por eso muchas veces a pesar de que la temperatura Marca 12 grados o 13 grados Que parecería súper agradable Cuando estamos con zonas de ráfaga de viento Que incluso llegan a los 100 kilómetros por hora No vayan a creer que estamos hablando de pequeñas ráfagas de viento Y es bien usual Por eso también ustedes van a observar Que la flora siempre está como inclinada Algo que también sucede en Ushuaia Porque los vientos tienen una orientación Digamos que en general se mantiene O se mantiene muchos días del año Y por eso también van a encontrarse con esa característica Flora que por otro lado es mucho menos alta que en otras zonas Pero que en la zona justamente donde estamos Que es la Villa del Calafate Pueblo Calafate Ciudad de Calafate Hoy con 29.000 personas Imagínense que ya va cambiando su posicionamiento Se ve y se ve bastante Me voy para el centro Quiero compartir ya imágenes con ustedes del centro Que es muy bonito Que es pequeño Que se recorre yo diría Que en unas 10 cuadras Y en unas 30 manzanas en total Pero pintoresco En todo sentido Porque con muy buenos servicios Con buena hotelería Con lindas estructuras Bajas No van a ver en toda esta zona Ningún edificio en altura Si quieren observar estructuras ya más grandes Tienen que salir justamente de la zona céntrica Que nosotros vamos a compartir con ustedes Y seguimos recorriendo Calafate es una ciudad turística por excelencia Por lo cual ustedes Como pueden observar Comercios por todas partes Y comercios con mucha diversidad Obviamente los precios son bastante superiores A los precios de Buenos Aires Pero en nuestro caso Que estamos con un beneficio cambiario importante Esto realmente digamos No es un impedimento para que Podamos hacer compras Así que hay muchas opciones Y como pueden ver Una diversidad de productos De muy buena calidad Porque esa es la característica del lugar Las tiendas se caracterizan Por ofrecer productos de alta calidad No es un impedimento para que Es un lugar fantástico, me quedé a vivir acá. Es un lugar que ha crecido muchísimo desde el año 2000. Se hizo un aeropuerto internacional. Esto hizo que la localidad pasara de 6.000 habitantes a 30.000. Ese aeropuerto trae mucha cantidad de vuelos en la temporada alta, por ejemplo, por día. En temporada alta está entrando entre 15 y 18 vuelos, cosa que no es así en invierno. Después baja mucho. Es un lugar que se ha desarrollado turísticamente, que tiene muchos servicios. Un lugar que tiene mucha gastronomía, mucha hotelería para todos los niveles. Es para todos los niveles lo que es la localidad de Calafate. Y si en septiembre estás pensando en viajar y tenés esa oportunidad, ¿qué te parece salir el 10 de septiembre en un viaje de 19 días con amigos por Europa para disfrutar justamente los principales destinos? Italia, Francia, España, Andorra, entre otros, van a ser parte de lo que va a ser este viaje magnífico. En donde está todo incluido. Desde valijas, pasajes, alojamientos, traslados y demás. A tan solo 4.850 dólares. Si estás interesado, te dejamos los teléfonos en pantalla o puedes consultarnos en nuestra agencia. ¡Gracias!